Como parte de la política nacional penitenciaria, Guatemala pondrá en marcha el mecanismo de registro nacional de niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad y será el primer país en implementar esta iniciativa en Latinoamérica para resguardar la integridad de los menores de edad que visitan los centros carcelarios. El proyecto busca brindar lugares de estancia adecuados a los pequeños y limitar su ingreso a recintos donde corran riesgo, precisó Edi Juárez, primer viceministro de Seguridad de la Cartera del Interior. Es un sector que normalmente son víctimas inocentes, podemos decir, por acciones que han cometido sus familiares, sus padres o alguien de su entorno. Entonces ellos tienen que visitar a sus familiares en algunas ocasiones, otras ocasiones, pues el sostén de ellos es el que está en la cárcel o el papá o la mamá y son realmente víctimas del proceso. Andrea Barrios, del colectivo Artesana, dio a conocer que las acciones comenzarán a implementarse en las cárceles de la Zona 18, Complejo Carcelario Fraijanes, Escuintla, Izabal y Quetzaltenango. La propuesta de la organización consiste en crear guarderías cercanas a las penitenciarías, pero no en su interior, que puedan atender a los infantes que llegan a esos centros. La idea es que la niñez que vive con sus madres en la prisión tenga acceso a mejor servicio y al exterior, dijo Barrios. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.